Música Que se meta bajo el traje Que mueva el cuerpo, que se vea Rápido, como siquiera te la vea Sacando brillo a la hebilla de tu correa I like you, move it, para Espero que tú hayas hecho la tarea Para que veas, aprendes para que creas Bailándote quiero ver Y que lo muevas como lo sabes hacer Sigue moviéndote, no vayas a parar Bailándote quiero ver Y que lo muevas como lo sabes hacer Sigue moviéndote, no vayas a parar Everybody ready, ready, come on Shake it up, muévelo 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 Ven más cerca Ya no hay reversa Ven, pasa el límite Ven, pasa el límite Bailándote quiero ver Y que lo muevas como lo sabes hacer Sigue moviéndote, no vayas a parar Hey, 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 hey Bailándote quiero ver Y que lo muevas como lo sabes hacer Sigue moviéndote, no vayas a parar Don't stop, chodi chodi, chodi, don't stop Shake it up Shake, shake, shake Muévelo Shake it up Shake, shake it Muévelo Shake it up Hey, 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 hey Shake it up Shake, shake, shake Muévelo Shake it up Shake, shake it Muévelo Shake it up Shake, shake it Muévelo Hey, hey, hey Ven más cerca, ya no hay reversa, ven pasa el límite Check it up, check it, muévelo Check it up, check it, muévelo